Esta semana es muy importante para el país porque el fin de semana turnamos en la mesa la minuta para que las Comisiones Unidas de Hacienda y la segunda de estudios legislativos pudiera iniciar el proceso para la aprobación de la minuta que Hacienda envió tanto al Senado como a Cámara de Diputados para la aprobación del paquete económico. Y la aprobación de la ley de ingresos y la aprobación de las leyes en materia tributaria. Importante es compartirles que este paquete económico en la parte específica que le corresponde al Senado de la República estamos preparados para que una vez que dictamine la Comisión de Hacienda y la segunda de estudios legislativos puedan enviarla al Pleno y en el Pleno continuar una amplia discusión. análisis y enriquecimiento de la importancia de la ley de ingresos.